¡Suscríbete al canal! El resto que pretende imponer el gobierno de ese país no toca a los grandes capitales, a quienes responsabilizan del déficit fiscal. Además, también señalan que un grupo de altos funcionarios reciben sueldos y compensaciones como pluses salariales y pensiones de lujo que afectan las arcas del Estado. A esta hora vamos a establecer contacto con el periodista Armando Gómez. Armando Gómez está en San José, la capital de Costa Rica, para que haga referencia a la situación, a la jornada de este paro convocado por los sindicalistas. Armando, bienvenido. Gracias Gustavo y amigos televidentes. A esta hora le contamos que ya la marcha se disipó totalmente en Costa Rica, justo en el lugar donde estamos, que fue donde acabó, que es el Congreso de la República de Costa Rica, la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Hasta este lugar se hicieron presentes diferentes gremios sindicales para manifestar su inconformidad con el plan de reforma fiscal que se está discutiendo precisamente en estos momentos en el plenario legislativo, que se está discutiendo, más bien dicho, en una comisión legislativa de la Asamblea de este país centroamericano. Muchos han externado su malestar porque no están de acuerdo con pagar más impuestos en este, en este, o lo que disputa este plan fiscal, Gustavo. Armando, cuéntanos cuál es la posición de los sindicatos, qué dicen, qué están alegando y cómo llegaron hasta este momento a activar una huelga. ¿Qué pasó con el diálogo, con la concertación, con la búsqueda de una salida dialogada en este caso? En efecto, Gustavo, ambas partes han dicho que están dispuestas a negociar. El tema es que aún no se ve plausible esa negociación ni del gobierno ni de los sindicatos. Ellos mantienen su posición de que están dispuestos a negociar siempre y cuando el actual proyecto de reforma fiscal salga de la corriente legislativa. Eso afirman y se sintieron muy ofendidos con una cadena presidencial que emitió el presidente de la República, Carlos Alvarado, el pasado 9 de septiembre, el 9 de septiembre, en donde iba a declarar ilegal esta huelga. Y por lo menos sabemos que cerca de 13 instituciones están haciendo la declaratoria ilegal de esta huelga. Mientras que ellos afirman que tienen todo el derecho, según la Organización Internacional del Trabajo, para hacer una huelga de carácter político. Bueno, vamos a estar bien pendientes de eso y sobre todo también de la posición del propio gobierno. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué dice el gobierno en Costa Rica? Bueno, y precisamente para conocer esa posición que usted afirma, Gustavo, la posición del gobierno, veamos qué fue lo que dijo el presidente Carlos Alvarado sobre este tema en una conferencia de prensa que ofreció este lunes. Nosotros estamos abiertos a dialogar y ahí este sector particularmente es, llamémosle así, el doliente o el que está siendo parte de este movimiento. Otros sectores no, no lo están haciendo. Es más, otros sectores han respaldado la acción de gobierno en relación a la responsabilidad histórica que tenemos en materia fiscal. Han respaldado lo que estamos haciendo. En todo caso, es un gobierno que está anuente a conversar, a dialogar, pero también es un gobierno firme en proteger a Costa Rica. Y hoy proteger a Costa Rica tiene que ver con proteger el funcionamiento de servicios básicos y proteger su economía. Y esa es la principal preocupación que lleva al gobierno de la república. La apertura al diálogo está, pero como hemos dicho, muchos de otros sectores que esos mismos se piden que esté en una mesa, son los que hoy respaldan al gobierno. ¿Me escucha, Armando? Sí, te escucho perfectamente. Es que, bueno, como habrán notado, ya empezó a llover y ya empezaron a caer bastantes rayos y bastante actividad eléctrica en la atmósfera en Costa Rica, que también disipó la protesta. Lo que me estabas relatando es precisamente eso. El gobierno tomó medidas preventivas y lo que hizo fue literalmente tomar los puertos y los aeropuertos para evitar algún estancamiento en las comunicaciones en Costa Rica. Pero sí están tomados los puertos, los aeropuertos... Administrados, administrados por las autoridades de seguridad, Gustavo. Esto no significa que exista una situación tensa en esas áreas. No, para nada. No existe una situación tensa, sino una situación de control con respecto a esos aeropuertos y a esos puertos. ¿Nos puedes comentar también cómo está la situación en los hospitales y en las escuelas? Sí. Vamos a tratar, Gustavo, de guarecernos, de avanzar un poquito más, porque ahorita donde estamos en el Congreso Legislativo tenemos algunas dificultades, pues está lloviendo bastante fuerte y nos puede afectar los equipos. Bueno, te estaba relatando un poco, te estaba relatando que la situación ha transcurrido con relativa normalidad. Hay alguna afectación hacia servicios de salud muy básicos que se han dado y que, de hecho, el gobierno hacía un reporte de esos servicios de salud, Gustavo. ¿Y qué reporte tienen los sindicatos? ¿Cómo ven los sindicatos el desarrollo de esta jornada de paro? Gustavo, esta jornada de paro ha sido bastante llamativa en cuanto a que poco a poco han seguido sumando personas. Empezó muy tibia la mañana, luego se fue calentando a mitad de la mañana y obviamente se ha enfriado por la actividad lluviosa que se ha desatado en Costa Rica y que siempre se desata en Costa Rica después del mediodía. Entonces, como fue transcurriendo la mañana, se fueron sumando personas que a lo mejor no se habían contado que iban a participar, pero terminaron participando en esta marcha. Entonces, podríamos decir que en un balance de poder entre gobierno y sindicatos, estamos 50-50 en cuanto a la convocatoria de esta marcha que ocurrió este lunes. ¿Y qué pasará en las próximas horas? Porque los sindicatos están amenazando con hacer radicalizar la protesta y mantenerla de forma indefinida. ¿Se ha hablado de eso? Sí, Gustavo, efectivamente. Se ha hablado de una huelga general, masiva y en todo el país, en todo Costa Rica, para este miércoles. Muchas gracias, Armando. Vamos a estar bien pendientes de la situación en Costa Rica. Muchas gracias por tu reporte. Perfecto, Gustavo. Armando Gómez, periodista de C24, conversando con nosotros sobre esta jornada de protesta en Costa Rica. Una protesta convocada por los sindicatos en rechazo a lo que sería la ley de fortalecimiento fiscal. Luego, un paquete de medidas fiscales que es una iniciativa del gobierno de ese país para contrarrestar el déficit fiscal. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!